29.3 Barcelona, ahora más que nunca Un solo ídolo Un solo corazón Un solo escudo Un solo objetivo Seguir luchando a lo... ¡BARCELONA! Juntos, un solo puño Sábado 6 de abril, 18 horas Barcelona vs Deportivo Cuenca General 8 dólares Tribuna 12 dólares Palcos 15 dólares Adicional de suite, 20 dólares Socios de localidad Podrán adquirir un boleto adicional Con el 50% de descuento Socios adherentes Pueden comprar dos boletos A mitad de precio Una mujer y un niño Ingresan gratis a General Norte Y Tribuna Este Acompañados por una persona Que haya comprado boleto Entradas a la venta Boleterías del estadio Pollos a la brasa Barcelona Farmacis Cruz Azul Comisariatos del constructor Apertura de puertas 16 horas Barcelona somos todos Más unidos en nuestra casa El fútbol es fortaleza El fútbol es palaticar El fútbol es la radio redonda Fútbol Fútbol Por la radio redonda 99.3 Si esto fuera un partido de básquet Pediríamos tiempo fuera Como es radio Pedimos espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Libera tu espíritu ganador Apuestas También nos queda Blackstone Apera la radio redonda Realiza hasta la derecha Apera la radio redonda Realiza Apera la radio redonda Gracias. 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 ¿Qué chiquita fue nuestra pausa comercial? Fin de espacio publicitario. Porque tú eres el aguinaga del barrio. Eres el tanque hurtado de la cuadra. Eres el tim delgado de la familia. Porque tú sabes más que el entrenador de turno. Porque tú eres fútbol. La radio redonda. Es la radio que te habla en fútbol. Programa con clasificación A. Apto para todo público. Contenidos tipo D. Deportivo o opinión. Las opiniones vertidas por los periodistas del siguiente programa. Son de absoluta responsabilidad de los mismos. Y no reflejan el criterio de esta emisora. La radio redonda. Por más que tengas dos colúmenes ataco. Descubrimiendo tus membranas. Descantando como una lana. Por más que intentes esquivarlo en algún cuero. Hay algo que enterras. Cuando va, 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 va. Vaya. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido. Escriblando algún milagro. Y no pasa nada. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido. José. Tengo cuatro vitaminas. Vitaminas. José. Tengo cuatro vitaminas. Estamos jugando en la ciudad Aquí en la Radio Redonda El día de hoy es viernes ¿Y qué? ¿Qué escucho por allá? ¿Qué escucho por allá? Gracias a Dios ¡Es viernes! ¡Qué lindo! Señor Bastantes Ya tiene ahí la mano Ya está listo para el codo Listo para el codo Va a hacer ejercicio de codo El día de hoy ¿Usted va a hacer ejercicio de codo hoy? Sí Sí ¿Sí? Sí, seguramente Pero cuidado en el carro No puede manejarlo No, pero no Usted sí es responsable Claro, por supuesto Sí, usted sí Espero porque Taxi seguro Perfecto, perfecto Pero bueno El día de hoy arranca una nueva jornada De la Liga Pro El día de mañana juega Barcelona Día domingo juega el club Sport MLE Tenemos clásico capitalino La gente dice que ese sí Es el verdadero clásico capitalino Entre el Nacional y Liga de Quito Y creo que en este caso Es una jornada que ya comienza a marcar Porque más allá de los partidos postergados Ya estamos cada vez más cerca De la mitad de la etapa Porque ya la etapa se nos va No es que faltan más partidos No, en este caso estamos llegando a la mitad de la etapa Siete compromisos Más allá de que algunos tengan postergados Y yo creo que comienza a marcarse una tendencia De los equipos que van a estar en la parte alta de la tabla Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer en este primer bloque Unas tres, cuatro llamadas Y luego hacemos el sorteo Pancho Molestina dejó encargada Cinco ganadores de entradas al Estadio Monumental Ya tenemos varias llamadas que hemos receptado durante la semana Y luego de la pausa haremos el sorteo Y anunciaremos los cinco ganadores Para que vengan a ver de inmediato ¿Cómo le va, señor Andrés Pulson? Bienvenido Usted emocionado con los viernes Me ha dado cuenta Sí, siempre Siempre Es otro ambiente con los viernes Bueno, saludo para toda la audiencia Para todos los compañeros Ayer interesante La jornada de Copa Libertadores Copa Sudamericana No solamente con los ecuatorianos También con los equipos que involucran ecuatorianos Por ejemplo, el Talleres Sao Paulo Ganó Talleres Ganó Talleres Y eso le meto un poquito de sabor al partido La próxima semana de Copa Libertadores Entre Barcelona y el cuadro argentino Sí, definitivamente Señor Basantes Lo veo que está escribiendo, redactado ¿Qué está escribiendo? Porque cuando ves algo de Barcelona Usted está Feliz No, no digo feliz, pero tranquilo Pero acá Sereno, sereno Cuando veo que está en su teléfono Redactando algo Está con la cara molesto ¿Qué sucede? Estaba leyendo una noticia Jerry, ¿puedes ponerle ahí? Por favor Y por ahí esto Buenas tardes a todos Buenas tardes, señor Buenas tardes Amigos Jerry, ponga ahí Algo que publicó Hace unos pocos minutos Espero que no lo borren, ¿no? La Federación Ecuatoriana de Fútbol A ver Quiero un informe Que ha elaborado La CNA Quienes no conocen esta sigla Es la Comisión Nacional De Árbitros Que conduce Como dice en la parte final Del documento El señor Néstor Pitana Es el presidente De la misma Estadísticas VAR Liga Pro Fase 1 Del 2024 En la sexta fecha Total de partidos Y ahí tienen una distribución De lo que se ha dado En cuanto a incidentes En el área penal Total de decisiones Correctas e incorrectas Tarjetas rojas Correctas e incorrectas Todas las revisiones del VAR Gol y no gol Total Correctas e incorrectas Errores de identidad Y todo A los que nos están escuchando Es un gráfico Es un círculo De la escuela Todas las situaciones Fueron analizadas Por el Departamento Técnico Arbitraje Con la fiscalización Y sesión final De la Comisión Nacional De Arbitraje Bueno Decidieron Exteriorizarla Me parece Chévere Que lo hagan Mucha gente A lo mejor No lo entenderá Este tema De los gráficos O de lo que se está señalando Saben que sería lo ideal Y lo que realmente me molesta Que nos tomen de tontos Porque el año pasado Se reunieron los clubes Que son los que Son los dueños del campeonato Los clubes Ni siquiera la Liga Pro Que es la matriz Por así decirlo Pero los clubes decidieron Que revelen Que publiquen los audios del VAR La Federación lo hizo Luego lo bajó Han mencionado Que es un tema De derechos Que quieren editarlo Que sean didácticos Y tanta tontería Pero Deciden ahora Publicar Este documento En la sexta fecha Por si acaso En la sexta fecha ¿Por qué? Y aún así Mire que se quedan de año Porque En la primera dice Y lo primero es que te ponen Decisiones correctas Una Dentro del área incorrecta Claro O sea Correcta Correcta cero O sea Están Aquí acepta que se equivocaron Claro Por supuesto Con VAR Con VAR Una Una decisión Un incidente Lo que no sabemos Es en qué partido Y sabremos El que se equivocó ahí Son los que operan el VAR O si el árbitro fue Y vio la acción Y se equivocó él Claro ¿Quién fue el árbitro? Ese error Le costó No participar En la siguiente fecha Es Una absoluta Mentira Lo que nos acaban de presentar Así Le acaban de meter ¿Qué? ¿A usted qué le han hecho? Le acaban de meter La mano en la boca A la gente Uy Le acaban de meter La mano en la boca En la fecha 6 Apenas un incidente En el área Solo uno Y ese único Incidente en el área En todas las fechas Fue incorrecto O sea esto ¿Cuál es? Yo quisiera saber La incorrecta ¿Cuál es? La verdad que no recuerdo Estoy tratando de recordar Por ejemplo Primer partido de Liga Inbabura No hubo nada Que yo me acuerde El Barcelona Macara tampoco hubo nada Luego Vamos al siguiente partido Fue el del Aucas Contra Muchuk Runa Bueno Decidieron un penal Y fue correcto Fue una mano gigantesca Estoy tratando de recordar En el área Lo que hay no están Las tarjetas amarillas A ver Esta decisión Este único incidente ¿Es cuando lo llaman Al central A revisar al VAR? ¿O cuando está deliberando? No es claro este documento No es claro para nada Sí, Marita Bienvenida ¿Cómo está? ¿Cómo está Andrés? Buenas tardes Ahora será para Andrés Para el otro Andrés Para Sergio Y para todos los que nos están Escuchando Por la 93.fm Error de identidad ¿A qué se refiere eso? ¿Usted sabe? No No, yo la verdad Es que quisiera Esa es la única acción Cuando se confunde El árbitro en sacar Una tarjeta Y era para otro Entonces esa podemos decirla Que es la amarilla ¿O no? Sí, pero no hubo No hubo Mira, ahí no está Sí, sí, sí Por eso te lo pregunto Son los requisitos En los que entra el VAR Identidad Si la bola no entró No entró Las tarjetas Penales Ahora, eso suponemos nosotros ¿Perdón? Ahora, eso suponemos nosotros O si es No, pues eso reglamentariamente Es lo único que puede intervenir El VAR es en eso Error de identidad O sea, por en este caso Siomara, tú hiciste la falta Y te confunden con Sergio Porque Sergio se puso el pelo largo También Entonces, si lo confunden Le sacan María a Sergio Por ejemplo, el tema del gol y no gol Básicamente Todos los goles los revisan Por ejemplo Todos los goles Se me ocurre El gol no gol De Católico De Barcelona contra Macaraz Por ejemplo Ah, ok Pudieron haberlo revisado Y sabes que dieron correcto Entonces ahí lo apuntan Ponen correcto O sea, estamos tratando también Un poco de entender Lo que acaban de presentar Yo creo que en este caso Yo creo que en este caso igual No lo están contabilizando el gol Netamente porque fue válida La decisión del árbitro inicial Es decir, el juez de línea No levantó la banderola En el gol de Barcelona El VAR simplemente validó La decisión Ratificó Ratificó No, no No hay quien Es muy escueto esto Sí, terrible Acá estamos nosotros sacando conclusiones A lo mejor Son las acciones A lo mejor Yo creo que si iba a ser la primera vez En la que la FED publicaba este tipo de imágenes Tal vez un video explicativo Para que puedan entender un poco más Todos O sea, no solamente nosotros como periodistas Sino todos los que están atentos a la página de la FED Todos los que quieren saber obviamente Que pasa fecha tras fecha Pero bueno, o sea Sí, creo que en la próxima Ojalá tengamos un poquito más de claridad En ciertas cosas Porque es lo que a veces suponemos Y puede ser tal vez otro De allí En cuestión de lo que sucede también La presidenta de Deportivo Cuenca Un video bastante extenso respecto a esto Yo creo que un comunicado venía bien Si hubiesen ahorrado esta partecita Porque te digo la verdad No sirve mucho Puede ser que esto acompañado de otras cosas Tenga un mejor o mayor significado Te dé una mano ya Puede ser una pieza de apoyo Tampoco le voy a tirar abajo Esta iniciativa, se podría decir De parte de la CNA A lo mejor Néstor Pitana lo consideró Dijo, miren, yo quisiera que Vean que se está trabajando Que trabajamos profesionalmente Está bien Lo que usted quiera Hay que darle por lo menos en esa El visto bueno Sin embargo, lo que la gente Necesita entender Saber, conocer Son los audios En algún momento El presidente Lord decía Pero eso es morbo Morbo de quién De todos pues No solo los periodistas De la gente Entonces la Comebole es morbosa De los clubes La Comebole es morbosa Porque termina cada partido Y ten, ahí están los audios Ah, no, es que no le gusta A la comisión de árbitros De la Comebole yuca O sea, las cosas son claras Mientras que más transparente sea el tema Es mejor Y ojo Barcelona no es el único que ha reclamado Reclamó también Católica Católica reclamó Y de una manera fuerte Con o sin razón Pero hizo un reclamo Y cualquier otro club también Y es momento de que Si esto se termine Transparentando Por el bien Del fútbol ecuatoriano Para que no pongamos Ni siquiera entrar En una duda O suspicacias Que muchas veces ha pasado Como que empezamos a dudar De la transparencia Del arbitraje De quién maneja la CNA De quién maneja Que hay directivos Que manejan árbitros De todos se especula Pero si tuviésemos El alcance Esta herramienta Que es importante Podríamos decir No, la verdad es que el árbitro se equivoca Pero se equivoca por desconocimiento Hay que señalarlos ¿Qué pasa cuando un futbolista Le embarra En un partido de fútbol? Friseuqui Pasan segundos Le caen Le tiene que dar la cara Y es criticado ¿Ya? Sí O sea, el principal Protagonista de esto Del fútbol Son los jugadores Son criticados ¿Por qué hay que esconder? ¿Por qué hay que agüetear A los árbitros? ¿Por qué proteger tanto a los árbitros? La gente no va al estadio Para ver a los árbitros Va a ver a los jugadores ¿Ya? A los equipos Que meten millones Y millones Por temporada Que hacen gestión Para Sustentar Y planificar Un año completo De fútbol Y ellos dan la cara Lambarra un presidente De un equipo de fútbol Y sale a la cara ¿Ya? Un jugador Se equivoca en la cancha Una roja Y nos juega dos partidos Igualmente Pero acá los protegen A los árbitros De una manera increíble Ustedes no son los protagonistas Son los futbolistas Son los equipos Son los directivos No los árbitros ¿Ya? Entonces ya Ya cae chancho Como el coheten Y como 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 Protegen a los árbitros Claro Más que nada Porque no Por lo general No hay sanciones Y si es que hay sanciones Son Muy leves Son tibias Un partido no pita En un fin de semana Que hay veces Que es hasta normal Que no piten Un fin de semana Porque no es que Hay solo ocho árbitros Sino que hay muchos más O hay veces que Ya no los ponen a pitar En el partido Pero los mandan al VAR Sigue siendo O está involucrado En un partido Yo he visto algunas veces Que el árbitro central Roy Zambrano Voy a poner el ejemplo Primera fecha Contra el club Después de Melec Mal arbitraje Y la segunda fecha Al VAR Igual está involucrado En el juego Claro Es verdad que no está Como juez central El principal Pero la realidad Es que continúa Dentro del compromiso El compromiso Que le toque Sea menos importante Más importante Intermedio Pero sigue estando ahí Entonces yo realmente Creo que ahí Ya debe haber sanciones Saludos para su amigo ¿Cuál? Ricardo Péndola Ricardo Péndola El Tano El Tano Ricardo Péndola Está en sintonía Está en sintonía Sí El día de ayer Lo vi Lo escuché O lo leí Que decía que No sabes cómo Sobrevivió el delfín Allá en Bolivia ¿Por qué? Porque no hay agua No No Es un chiste Es el típico Yo me lo inventé No, yo me lo inventé Yo me lo inventé Pero es el estilo Pero es el estilo Está orgulloso de mí El señor Péndola Mil disculpas A nuestros oyentes Que tienen que escuchar esto Mil disculpas A nuestros oyentes Oiga, rapidito Ya que seguimos Con el tema de la fecha De los partidos Que justamente vimos El día de ayer Independiente del Valle Se le escapa Una vez más Un partido Que creo que lo podía Haber ganado Y digo una vez más No por tema Copa Libertadores Porque ya son Cuatro empates consecutivos Técnico universitario Ganando Aucas ganando Emelec empató Pero dominó Todo el primer tiempo Liverpool empatando Cuando iba ganando Su equipo, ¿no? Entonces en este caso No, esa es la copia La copia del Liverpool En este caso Si no el Liverpool Le ganaba Pero bueno En este caso Yo creo que Independiente Está dejando puntos En el camino Que le pueden costar A la larga Sí, sí Y algo negativo Creo que todos Nuestros equipos Ecuatorianos Algo negativo Mala semana Mala semana Mala semana Mala semana Más allá de que Delphín ganó Pero creo que Es el que menos opciones Tiene que clasificar En ese grupo Mira, el que menos Tiene y sacó la cara ayer Pero la realidad Es que yo que estaría Más preocupado Porque si vamos En papeles A todos los equipos Todos los equipos Solamente Universidad Católica Lo saco de ese panorama Todos los equipos Le tocó El rival Accesible El rival A vencer Liga con Universitario Entre comillas El rival a vencer No era Junior Ni Botafogo Barcelona El rival a vencer Cobresal No era en este caso Talleres Ni Sao Pablo Independiente del Valle Liverpool No es San Lorenzo Y tampoco es Palmeiras Vamos a Delphín Que se hizo sus deberes Real Tomayapo Ese equipo que No sé dónde lo sacaron En este caso Bueno, le ganó Católica Le tocó el rival Más complicado Te la doy Pero de ahí Los otros tres Le tocó el rival Más accesible Y no sumaron tres puntos Yo estaría preocupado De los equipos ecuatorianos Realmente Sí, vi algo del partido Este ¿Usted vio más Talleres Sao Pablo? Sí, estaba viendo Talleres Sao Pablo También pasó algo increíble En ese partido Que ahora vamos a A conversar Y a ver cómo Ustedes hubiesen Actuado ahí Pero Yo quería hablar De Ortiz De Joao Ortiz De Va con su cuña Sí Ya sé dónde va Joao Ortiz Jugador de Independiente Del Valle El señor Ortiz Puede jugar En cualquier zona Del campo Del medio campo Inclusive De defensa Lo han puesto De Carrilero De carrilero Pero principalmente En el medio campo Él puede jugar Como pivote Como interior Si el equipo Juega con dos Medio centros Juega como el ocho Juega como el cinco ¿Qué más quiere Sánchez Vaz Hermano Para ya Ponerlo una vez por todas Como titular Pero si lo ha puesto De carrilero De titular ¿Qué pasa? Le está poniendo Son minutitos Nomás minutitos Lo que le da Yo creo que ya Ha hecho méritos Para Inclusive Cuando va en selección También lo ha hecho bien ¿Qué más tiene que hacer Para ganarse el puesto Como indiscutible? Cuidado lo va a cuestionar Al señor Basantes Porque el señor Basantes Va a decir que es porque Es de Independiente El Valle Que lo ponen de titular Pues bien Pues ya Ha jugado muy bien Es indiscutible El desempeño que tiene Es más Le hizo bien salir De Liga de Quito Porque en Liga No estaba bien Y demostró desde Delfín Ser un buen jugador Pensé que en Liga Iba a repuntar Su nivel O lo iba a terminar De consolidarse Pero cuando pasó Independiente Yo tenía la expectativa De que Chuta Después del paso Por Delfín Bueno ya se fue Lo que vimos de Jortis Y ya está Pero en Independiente Se reinventó Porque en Independiente Terminó jugando Hasta de Central En su momento No solo de 5 A veces también jugaba Por la derecha Es un jugador Que demostró ser Polifuncional Y cumplidor Dándole una mano Al equipo Entonces Ese tipo de jugadores En la selección Le viene muy bien De buen nivel De buen momento Y hoy que bueno Que incluso ya empieza A ser como que Alguna expectativa Para que acompañe En la mitad de la cancha Pues a otros jugadores Y solamente reforzando Lo que dices Andrés Hoy Oficialmente 20 partidos Porque ya culminó El compromiso 20 partidos Que Jackson Méndez Nos juega Banca de suplentes En el Elche Todavía no debuta En la Serie B De España Y lo ¿Por qué lo anexo? Porque en este caso Si ya no está Jackson Méndez Porque 20 partidos No ha jugado Solo en la banca De suplentes O no ha sido convocado Tienes que buscar A alguien que sea Al relevo Y en este caso Creo que Iba Ortiz Es el perfil Ideal Como para que Vaya justamente Acompaña a Moisés Que hizo en la Selección Es ideal Para mí Tiene el mismo perfil Está Franquito ¿Qué tiene con Fran? ¿Quién? Franquito Alan Franco Es el que lo pone Sánchez Vaz Alan Franco Me parece que Con Gustavo Alfaro Cuando lo colocaban Cumplía Lo ponían de volante Por derecha A tapar Y quedarse parada En una banda Y que no pase nadie Pero hermano Por eso te digo Para un cierto tipo De funciones Cumplía Para lo que Nosotros esperamos Es que ese No es el mejor Cumplidor Exacto Pero ya queremos Algo más abajo Queremos que ofrezcas Algo más A los jugadores Yo creo que ya Empezamos a llegar A una época Que muchas veces En la Selección Nos ocurre Tienes mucho tiempo A un determinado Número de jugadores Y ya los empezamos De mar Es que son parte Del proceso Es que parte De la familia Y solo cumplen Con eso Y de ahí nada más Así que mencionados Hay que llamarlos Porque son parte Y nos quedamos con eso Y a veces esas Son nuestros errores Ya nos pasó Muchas veces Dígame algún rasgo En el cual Franco Lo supera a Ortiz Para mí En velocidad No lo supera En despliegue En velocidad No Lo único que lo supera Actualmente Es que el uno Está aquí En el medio local Y el otro Está en el exterior Pero de ahí Pero mira Debería ser al revés De ahí Te la doy Te la doy Te la doy Pero debería ser al revés Porque el que tiene El que está afuera Debería tener mejor Posición Debería tener mejor nivel Estás en otro equipo Estás afuera A ver Es como si Moisés Caicedo Está afuera Juega Y acá Hay uno que Nos da la impresión De que esté mejor Que Moisés Caicedo Y lo pidamos En este caso El que está afuera No da la impresión De que está mejor Que el que tenemos acá En nuestro país Siendo contrarianos los dos Creo que si toca decirse Por cualquiera de ellos Por Iván Ortiz Estos últimos dos partidos Han sido Buenos de Ortiz Muy buenos Sí, yo creo que Igual Independiente Me sorprende La mala manera De cerrar los compromisos Creo que era un rival A ganar La realidad Es que hay algunos Que cantan victoria Antes de tiempo Lo volvió a hacer Increíble Un saludo Por cierto No lo vuelvas a hacer No, no Pancho No, no Justo le iba a mandar Un saludo a Pancho Molestina Que está en sintonía Desde Manta Me parece que está Y un saludo Para Saco Sal También Saco Sal El Independiente Oye, y le dijimos Que no lo ha Es más, la gente Se dio cuenta De que ya te estaba adelantando Oye, ¿De Delfín no tuiteó? No, no tuiteó Ya ves No sabes que dice Que está en el programa Mira, yo te mando algo Que la gente Hasta con capturas Con capturas Al grupo, al grupo Sí, sí La gente O sea, solo se dan cuenta Que para Delfín no tuiteó Y ahí pasó ¿Para Católica tuiteó? No sabes No, no, no Estaba viendo Independiente Oye, déjale La gente Estaba viendo detalleres Contra... Oye, las últimas llamadas Rapidito antes de ir a la pausa Ganen centradas Para ir al Estadio Monumental Partido Barcelona Deportivo Cuenca Al 0987-66-0169 Este sorteo Lo hemos estado haciendo Durante la semana Si ya llamaste Ya estás anotado Tranquilo Pero los que no han llamado Aprovechen porque ya Vamos a sortear Hola Vamos, vamos Vamos a una llamada Hola Tutu Otra llamada Otra llamada Rapidito Las últimas llamadas Para anotarlos Y luego hacer el sorteo Cinco ganadores Cinco ganadores Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes Su nombre Raúl Martínez Vaquerito Raúl ¿Listo para ir a la Monumental? ¿Tienes fe? Listo Listo, listo ¿Cuánto ganaría Barcelona Según tú? 2-0 ¿Goles de? Vamos a darle la fe a Fidusec Lo que sabe no meta la mano Chuso que no meta la mano Me repites nuevamente tu nombre Y tus dos apellidos Raúl Martínez Vaquerito Raúl, ¿Usted se encuentra Aquí en Guayiquil? Exactamente Ahorita por Urdeza Ya, perfecto Partillando Después de la pausa Nosotros vamos a hacer el sorteo Así que Tienen que estar atentos Atentos si eres uno de los ganadores Para que puedan venir a retirar las entradas Pero de inmediato De inmediato Venga con su solo Obviamente si es ganador Así que atento allí Vamos con Dos llamadas más Dos llamadas más A la gente Porque igual ya tenemos Como 20 participantes Que han llevado durante la semana Así que bueno En este caso ahí estaremos haciendo el sorteo Cinco ganadores Para que vayan con un acompañante Es decir Son diez entradas en total Cinco ganadores Hola Hola ¿Su nombre? Dani Morán Dani Morán Tu segundo apellido Dani Morán Palle Calle 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 es tu segundo apellido Dani Igual está anotado Está anotado Porque ya muy si estuvimos ahí Vamos con las otras llamadas Rapidito Rapidito Los últimos participantes Y luego nos vamos a la pausa Conteste el señor Pulso Por favor Muy Pero muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Un saludo ¿Usted es hincha de Barcelona? Por supuesto ¿Cómo roba el equipo Para el partido contra el Cuenca? Nos vamos a recuperar Con goles del polaco Hay que darle la fe Nomás Así hemos desperdiciado Bastante delanteros Esta vez va a ser Todo lo contrario Perfecto ¿Su nombre amigo? Su nombre y dos apellidos Para que participe en el sorteo Nelson García Cerezo Cerezo Nelson García Perfecto Un saludo Y bueno En este caso Esté atento Que el próximo bloque Ya damos a los cinco ganadores Vamos con unas llamaditas más Unas llamaditas más Rapidito Maísa si tenemos otra llamada Pero bueno La realidad Y lo vamos a hacer ahora En la pausa Hacemos en la pausa Y ya sorteamos Para que vengan a ver rápidamente Las entradas Sí porque ya mañana Juega Barcelona A las 18 horas Hola Hola ¿Su nombre amigo? Vladimir Navas Morales Vladimir Navas Morales Vladimir Navas Morales Vladimir ya no participó ayer Yo creo que sí ¿Usted ya participó el día ayer O no en este caso? No yo no he participado Ya no pasa nada Igual está anotado Lo vamos a anotar No se preocupe Bueno en este caso Estén atentos A los que ya han llamado Previamente durante esta semana Y también justamente A los que están llamando El día de hoy Vamos con la última llamada Ahora sí Y luego nos vamos a la pausa Para regresar Y analizar también Barcelona Emelec Y la fecha Número 7 Que arranca el día de hoy Con Orense Frente a Muchirruna Hola 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 Su nombre por favor Hola Hola Sí la escuchamos Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo está? Su nombre por favor Rocío Naranjo Parra Relación maniática Pero yo soy de melecita Claro Rocío No puede No puedo Ni quiero tampoco Queridos Pero bueno Un besito para Xiomara Y como siempre Deseándoles lo mejor Y lindo programa Gracias Rocío Por su deseo Besitos esperando Que gane Su equipito Chimichurri Está bien Rocío Está bien Rocío Bueno Vamos a seguir Con la última llamada De un barcelonista Barcelonista Mujer Hombre Que en este caso Quieran ir al estadio El día de mañana Aquí tenemos Es Palco 6 Palco 6 De lujo Así que vamos Vamos ahora Gracias a Pilsen Y a Panchito Este sorteo Que lo ha hecho Durante la semana Y el día de hoy Estaremos premiando A los ganadores Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Su nombre amigo Clever Guayamabe Clever Guayamabe Me dijiste Sí ¿Y tu segundo apellido? Paredes Paredes Bueno ¿Cómo ves el partido De mañana? Complicado Complicado Increíble Escuchar eso ¿Complicado Por Barcelona O porque el Cuenca Crees que va A dejar la vida? Por Barcelona Barcelona Se complica Solito Ah bueno Vamos a ver El día de mañana Que creo que Necesita ganar Y yo creería Que sí es favorito Pero hay que resolverlo En la cancha Gracias Clever Y bueno Con esto nos vamos A la pausa Ya tenemos Bastantes participantes Y vamos a anunciar Los ganadores Después de la pausa Cinco ganadores Aquí en la Radio Redonda Gracias a Jugando en la Ciudad Un solo ídolo Tiene el Ecuador Barcelona campeón Barcelona campeón Es el ídolo del Ecuador Un solo grito Que siente el corazón Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona es el campeón Barcelona 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 Jugando en la Ciudad Jugando en la Ciudad Esférica llovida Sobre el pentagrama De la ratonera Si esto te sonó a fútbol Es porque escuchas La Redonda La Radio Redonda La radio que te habla En fútbol Lecciones de vida Gracias al fútbol La pregunta del millón Penal O gol Siempre escoge gol Porque solo jugando Puedes empatar O ganar No dejes nada A la suerte La Radio Redonda Si esto fuera un partido de básquet Pediríamos tiempo fuera Como es radio Pedimos espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Las opiniones vertidas en este espacio Son de absoluta responsabilidad De quien las emite Y no representan el pensamiento De esta emisora A continuación presentamos AN Noticias El pulso de nuestro país Luego de cinco días De su desaparición La joven Milena Estefanía Cedeño Fue localizada sin vida En el sector del volcán El corazón En el suroeste de Quito El 3 de abril Cedeño de 20 años Fue reportada Como desaparecida Desde el viernes 29 de marzo Día en que inició El feriado de Semana Santa En Ecuador Se conoce que su último paradero Fue un edificio Ubicado en el sector de Iñakito En el norte de la capital Según la fiscalía Hay dos personas procesadas Por este caso Se trata de Emilio C Y Alejandra Carolina F Las cuentas oficiales De la policía nacional Se señala Que esta pareja Será investigada Por el delito De desaparición involuntaria A decir de fiscalía Estos dos sospechosos Fueron las últimas personas Que vieron con vida A Milena Estefanía Cedeño Hemos presentado A N Noticias El pulso de nuestro país Hola cariño ¿Me acompañas a hacer compras? Si mami Se acerca las clases Y me gustaría unos nuevos zapatos En super éxito Tienen todo lo que necesito Para mi super regreso a clases Podemos conseguir mochilas Rocheras Uniformes Y nuevos outfits Además Por cada 30 dólares En compras Estaremos participando Por un año de internet gratis Hagamos este regreso a clases El mejor de todos Super éxito Siempre en familia ¿Te diste cuenta Que chiquita fue nuestra pausa comercial? Fin de espacio publicitario Porque tú eres el aguinaga del barrio Eres el tanque hurtado de la cuadra Eres el tim delgado de la familia Porque tú sabes más que el entrenamiento El entrenador de turno Porque tú eres fútbol Y la radio redonda Es la radio que te habla en fútbol El fútbol es fortaleza El fútbol es fanaticada El fútbol es la radio redonda Fútbol Fútbol Por la radio redonda 99.3 Tu adicción es el fútbol Cada jornada El fútbol altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo En la oficina En todas partes Rehabilitate Estas veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco días del año Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Jugando en la ciudad Jugando en la ciudad Vamos con el sorteo Vamos con el sorteo De los cinco ganadores Para que vayan En el estadio monumental A ver Barcelona Frente Deportivo Cuenca No solamente van a ver ustedes Los cinco ganadores Sino que hay con un acompañante Dos entradas a cada ganador Y bueno Ahora sí Xiomara Vamos con el primer ganador Rapidito el sorteo Hay más de Veinticinco participantes Cinco ganadores Ahí vamos A ver A ver A ver Ahí lea lo de inmediato Xiomara A ver Roger Muñoz Castro Pilas Roger Muñoz Castro El primer ganador Roger Muñoz Castro Primer ganador Tiene ¿Hasta qué hora? Estala bien Oye no seas malo Hasta las cinco Tiene hasta las cinco de la tarde Si puede hasta las cinco Bien Vamos a eliminar a Roger Perfecto Roger Muñoz Castro Tiene que venir con su cédula Tiene hasta las cinco Cinco de la tarde Así que era Seis 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 Ya mira que le damos un poquito más Para que venga aquí en la radio redonda Por el tráfico Pilas Roger Muñoz Castro Ahora sí vamos con los otros Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente ganador Vamos rapidito Con el sorteo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pam Raúl Martínez Vaquerizo Ese es el segundo ganador Raúl Martínez Vaquerizo Acá tenemos ya Se está sacando la fotito Vamos con el tercero De inmediato Para que puedan Y tengan tiempo de venir Acá a la radio redonda Raúl Martínez Vaquerizo Ahora sí ya lo eliminamos Vamos a poner Vamos a ganar dos veces Pues Raúl Claro obviamente Javier Jiménez Valarezo Otro de los ganadores Javier Jiménez Valarezo Otro de los ganadores Tiene que venir con su cédula Hasta las seis de la tarde Con su cédula Rapidito la radio redonda Para que vayan a ver Con un acompañante El partido entre Barcelona Y Deportivo Cuenca Faltan dos ganadores más Faltan dos Dos ganadores señores Vamos rapidito Rapidito Un segundo Faltan dos ganadores Ya lo eliminamos Porque ya ganó Tranquilo Rapidito 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 Si viene el ganador Ganador Ganadora Ganador Ganadora No Giovanni Villamar Mendoza Otro de los ganadores Giovanni Villamar Mendoza Bueno La realidad es que El siguiente Es el último El último ganador Vengan a la radio redonda Con su cédula Máxima Hasta las seis de la tarde El día de hoy Para que retienen Sus entradas Al monumental Vamos ya A repetir también los nombres Así que El último Vamos El último Sergio No mentira Vamos con el último Dani Morán Calle Es otro de los ganadores Y ahora si Acérquense Los cinco ganadores Los podemos leer todos Si no Cuando tenga Me avisa Pero ya tenemos Aquí les mostramos Las entradas Aquí tenemos Todas las entradas Para que ustedes Vengan a retirarlas Justamente Aquí a la radio redonda Los ganadores Del partido Y no solamente La entrada Si ahora que van a ir Escuchando La posible alineación Que nos va a dar El señor Sergio Bastante Así es A ver Vamos con los ganadores Dígalo Filas allí A Dani Morán Calle Filas también Giovanni Villamar Mendoza Javier Jiménez Valareso Raúl Martínez Vaquerizo Y Roger Y Roger Muñoz Castro Estos son los ganadores Tienen hasta las 6 de la tarde Para venir con su cédula Y venir a retirar su entrada Para el partido de mañana Barcelona frente a Deportivo Cuenca Partido que se juega a las 6 de la tarde Y lo más bonito Ya te pasaron los nombres Lo más bonito Es que Va con Puede ir ahí con un acompañante Ahora sí Sergio La posible alineación de Barcelona Para el partido de mañana Al frente a Deportivo Cuenca Muy bien A ver Primero con algunas novedades Novedades Al final El día de ayer Lo probaron Durante el entrenamiento Hizo trabajos diferenciados Al principio Y ya luego Pudo estar pues En la práctica de fútbol Para ver cómo respondía Y pasó a la prueba Hoy De la misma forma Ya queda decisión Del director técnico Diego López Si lo ve para que sea titular Si lo pone desde arranque O por el contrario Lo cuida Para el partido que se viene El día miércoles Por Copa Libertadores Contra talleres de Córdoba Pero en todo caso Es una buena noticia Que ya Chalá Está recuperado Está dado del alta Ya está bien En la parte física igual Y puede ser utilizado Si el técnico lo consigue Por otro lado Pedro Pablo Perlaza Ha entrenado Pero Yo les diría No un trabajo diferenciado Porque diferenciado Entiendo yo Que es cuando Estás Saliendo de una lesión O regresando de una lesión Mejor dicho Pero es que entrena aparte Entrena En la misma cancha En el mismo tapete En lo mismo Pero usted acá Nosotros vas acá Pero entonces Dígame la plena Pues ¿Cómo va a estar solapando? Dígame en este caso Que algo ha pasado Con este jugador Pues Pero por eso Por eso Pero ¿Qué ha pasado? Porque usted tiene Toda la información De Barcelona Él habló el día de ayer O escribió Si no me equivoco Y mencionó Que no tenía ningún Tema de indisciplina Y que es decisión 100% del técnico Eso es lo que dice el jugador Pero si no trabaja Pero si no trabaja con el técnico Sí Porque puede ser Que es la misma hora De sus compañeros Que esté en la misma cancha Con los compañeros Pero acá estamos trabajando Táctico Y el partido Usted da vueltas a la cancha Es porque no te considera Pues el entrenador Y te digo una cosa Sea cual sea el factor Doctor No te consideras No estás en los planes Si es el caso Ustedes se acuerdan De la primera fecha Que Barcelona jugó con Vargas Que fue el primer partido De Vargas como titular ¿Perlaza estaba suspendido o no? No No, no Estaba en la banda Está bien Y quién más jugó Bueno y Aníbal Chalá Por izquierda No estaba habilitado Todavía el uruguayo Matías Suárez Claro Entonces la mayoría decía Ah va Perlaza Porque esa misma semana Que nosotros lo vimos Entrenar a Perlaza Hizo exactamente el trabajo Que hoy día me explicaron El trabajo de El equipo por acá Ah no chuta Perlaza tiene algo Porque está trabajando diferenciado En ese momento Nosotros decíamos Diferenciado No está en los planos Exacto Por ahora ¿Por qué? Porque Por más que no exista Una declaración En la cual se indique Ah tiene Pasó esto No lo van a hacer Ninguna directiva Ningún entrenador Lo va a hacer Porque Pero usted que es reportero Lo puede hacer Tenga una especie De castigo De interno De dos fechas Y a la tercera Ya lo ves Bueno ahora sí Reintégrate Y hacia adelante Ahí lo que ocurre Es cuando ya existan emergencias Que expulsaron a Suárez Que no está Vargas Ahí sí venga para acá Perlaza Pero estando todos a disposición No está en los planes del técnico Es así de sencillo Un asunto Y les digo una cosa Para mí No es que no estaba En los planes del técnico Él sí estaba En los planes del técnico Porque de hecho La renovación se da Porque Perlaza igual También se la ganó Igual quiero mayor competencia Pero visto bueno Primera fecha Más allá que bien Que lo mencionas No estaba con Expulsado O suspensión Ni lesión No fue convocado Primera fecha Cuando no tenías a Suárez No fue convocado No ingresó por ende Y por eso jugó William Barber Así que yo no sé Si es que ya sea algo Que viene arrastrándose De la pretemporada Pero Como bien lo dice Andrés Si es que en este caso Lo tienen separado Del día importante El día importante Es cuando haces práctica De fútbol Lo que quieres Lo táctico Y lo tienes separado Está considerado No lo consideran A ver Entonces para que siga Con la formación Porque es complicado Dar una alineación Después de Un partido Cuando hay en esa rotación De Copa Libertadores Juegas el fin de semana Y tienes otro partido Entonces generalmente Los técnicos Ahí como que No le dan mucha chance Al basante De que chequee Cuál es el equipo Porque hay pocas prácticas Y más aún Que creo que Debe tomarlo en cuenta El entrenador Cuando se juega Un partido En una altura Y termina el partido El desgaste es mayor Obviamente va a ser Más complicada La recuperación Por eso no viene jugando Dos partidos en altura Dos seguidos Exacto O sea Contra Macaraz se corrió Fue un partido exigente Sí, exigente Entonces Aparte que tienes No tienes la semana completa Porque jugaste el miércoles Y tienes dos partidos En la altura Y juegas el próximo miércoles Yo creo Que sí debe Ver O sea Hay dos obligados Por decirlo así Porque igual Cada jugador es diferente Sí Hay unos que no lo sienten Otros que sí Se afectan mucho más Así que Ir viendo Porque el partido También es clave ¿Y usted cómo prueba Si lo siente o no? No O sea El jugador ¿Cómo? Le pregunto No, pues hay estudios Pues pana Hay mediciones ya Importantes En los equipos de fútbol Usted que está en las cámaras Todavía A ver Este Por ejemplo Chalá yo lo pongo Chalá ¿Sí lo pone? Por supuesto Ya está recuperado Entonces bienvenido Y no lo que dice Sergio Que puede ser una alternativa Cuidarlo para taller Chalá tiene que jugar Él quiere jugar Si Chalá no viene jugando Exactamente No tienes por qué cuidarlo De todo bien Necesita este tipo de partidos Tiene que jugar Chalá Exactamente Y tiene que mejorar también Eso sí Y también tiene que mejorar Yo sí lo pongo a echar a este partido Sobre todo porque tampoco está Pineda Claro Ah, claro A mí particularmente Me llama la atención Es que en los reportes O sea Yo pregunté igual Y me mencionaron Pineda Tiene una contractura en el M Listo Le preguntaba a los doctores Del partido por ejemplo Que llegaron de Chile El doctor me dijo Todo bien O sea No hubo ningún lesionado Obviamente Pineda y Chalá Se quedaron acá Entonces tendrías que evaluarlo Actualmente De Mario Pineda En el reporte Por lo menos No hay ningún tipo de novedad Con respecto A una lesión Entonces Asumo que Que ya está bien O sea Que ya se recuperó No sé ¿Qué tiempo tomará una contractura En el gemel? ¿Mes ya? ¿Diez? ¿Quince días? ¿Un mes? ¿Un mes? Sí, par semanas Yo creo que dos a tres semanas Dos a tres semanas Ojalá que Mira Pineda Hubiese sido importantísimo Pineda es un jugador Que la gente ya lo conoce Sabe Lo que puede dar Y también Sus deficiencias Pero Era La competencia de Chalá Y si no están los dos El otro es Dylan Luque Que estaba mucho más verde ¿No? Se acuerda de Schurrer Buen jugador ¿Cuál? El técnico Schurrer Sí Ya Pineda No es Schurrer Pineda no va por ahí Pineda no se va a Schurrer En ninguno de esos partidos Claro Pineda sabe lo que es jugar La Copa de losadores Puede estar gordo Ahí más o menos físicamente Pero demuestra Ante estos partidos Él no se va a mirar En ningún partido Ahora se lo ha visto Mejor incluso A Pineda Dele, dele con la alineación De corrido ya De corrido Oiga, antes de su alineación Permítanme Enviarle un saludo A todo el departamento De señalética De la CTE Que nos están viendo En este momento Un saludo para ellos También ya mismo Saludamos a la gente De YouTube De Diego Santos No, para nada Oiga, escuche bien Departamento De señalética ¿Qué hora de tumbe? Sabes que por una señal Me multaron Ya, igual no voy a hablar Con ellos Para que te ayude Anda con la alineación Alcahuete Dale Vamos, la mitad Corrió, ¿no? Burray Burray Por la derecha Podría estar ¿Qué podría? Vamos con lo que es Bueno, ya Matías Suárez Ramírez, Sosa Y por la izquierda Si no va a echar la Vargas Vargas En la mitad de la cancha Fernando Gaibor Con Dixon Arroyo O Dixon Arroyo Con Fernando Gaibor Bien, bien, dele Por derecha Estaría Oyola Por izquierda Estaría Yodo Rojas El Quito Díaz Y Obando Obando Recordémosles Igual por qué no va Sousa Por qué no está Trindade Ellos están expulsados Sí, ¿cuántos partidos Ya le rezan? Ya que Sousa Un partido para Sousa Y para Trindade Es el último Que cumple Sousa En la siguiente fecha Y es el último Que cumple Piñatares Piñatares también Los dos ya pueden estar disponibles Para la siguiente fecha Y Trindade le falta uno más Que es con Libertad Que es en Loja Sí, es en Loja Justamente el partido Es difícil igual Le toca en la mitad Porque no sé si la persona Se va a tirar partido No, creo que no hay partido De Libertadores No, no hay Ahí es libre Ya en fin de mes Regresa a los partidos Sí, sí, sí Pero bueno En este caso igual Ir a Loja Para mí siempre ha sido Algo complicado La sede para los equipos Del Guayas ¿Qué le parece Señor Pulso? Otra novedad Otra novedad A ver, disculpe Hay dos buenas noticias No verdad Ah, bueno Buenas noticias Para el hincha de Barcelona Chala y Pineda Ya entran en esta convocatoria Ya entran Los dos O sea, ya están disponibles Con eso Por ahí hace un poquito De señales Por derecha para mí Ya debería de quedar Varex Debería de quedar Varex Yo tengo mis dudas Para mí va a ir Suárez todavía Es de confianza del entrenador Estoy igual averiguando algo Porque creo que hay uno De los jugadores Que sale de esta convocatoria Y está cerrando De averiguar De quién se trata ¿Va a salir uno? Sí, hay uno Y uno que no va a estar Concentrado en este partido Bueno, señor Opulsión ¿Qué crees? Después de que Fridysiewski Siendo sincero Y hasta él mismo No solamente nosotros Fue dijo Me hago responsable De este empate De esta pérdida de dos puntos Y el siguiente partido ¡Al banco! ¡Al banco! Le pregunto Le pregunto Eso tiene una razón clara Y seguramente El técnico se lo dice Este partido No te voy a poner Porque te requiero Para el siguiente partido No, claro Yo sé que va Yo con justa razón lo pongo Pero sabes que Demuestra Ractifica todo lo que te pasó Pero sabes que Yo no ¿Por qué dejarlo? Porque Es una situación Que no va De la mano Con su rendimiento En cancha Es una situación Aislada Al rendimiento De un 9 Sí se equivocó Pero creo que el trabajo De él De descargar A mí me gusta Cuando un delantero aparece A mí no me gusta Cuando el 9 Aún con mucho volumen El 9 no te aparece O se esconde O es absorbido Por los centrales A mí me agrada El 9 que aparece Que aunque falle el gol Está ahí en la jugada Y no se esconde Detrás de los centrales Y él tuvo sus oportunidades Y eso es correcto Tuvo buenos movimientos Por ejemplo En el año pasado El arranque Él fue bastante malo Él no podía hacer Una descarga Los pases llevan Para cualquier lado Él ha mejorado mucho En el tema de las descargas Mejoró muchísimo En el tema del gol Con la segunda fase Es verdad que falló Bueno, marcó de penal No le criticaban eso Barzón el año pasado Que no hacía penales No quedó fuera De una Copa Libertadores Por fallar un penal en Brasil El premio Portuaco Falló un penal también El año pasado Contra Bolívar Contra Bolívar Algunos fallaron Es que se da palo Cuando fallas Pero cuando lo haces No se dice nada Entonces el polaco Ha marcado el penal Y también es positivo Para él Que da confianza Cuando ve un penal Grita de una Como si fuera ya el gol Y la realidad es que Hay que anotarlo Hay que marcarlo Hay que matarlo bien Pero si hay una Debe ser una gran ventaja Poder tener ese tipo de definiciones Pero a Garcés Lo chispearon Cuando falló en Brasil A Garcés Sí, fue yo En su cabeza Cuando falló el penal Allá contra la América No fue a Garcés Sí, pero A Garcés, alemán El villano principal De la gente fue a Garcés Usted lo sabe A ver Leonel Quiñones también Alemán no se puede Pero ya con Garcés Se la tenían tomada A la gente O sea, ya lo veas Garcés Hacías goles Y decías Oye, ese malo Pero pasé Con Leonel Quiñones En la tanda de penales Que hubo Con él se quedaste eliminado En la primera tanda de penales De esa copa Que no pudo convertir Sabes que yo creo que igual ¿Por qué te voy a decir la pregunta? Porque yo sí creo O soy fiel creyente De que esos jugadores De inmediato Quieren reponerse Para ellos mismos Probablemente Es verdad Lo que mencionas De que es una jugada Que no se lo califica El delantero Pero ellos De inmediato Quieren reponerse Entonces yo creo Que el Fridusevsky Capaz que él mismo Quería jugar este partido No creo que esté Si juega contra el Cuenca No va a estar contra Talleres Es verdad que está Vamos a decir Ah, te puedes lesionar Bueno, entonces Que no juegue nadie Porque te puedes lesionar Yo creo que ese era un partido Como para que le dé la oportunidad De que marque O que vaya y busque Es un partido hasta Para que el 9 marque Por ejemplo A Obando es verdad Que le van a dar la oportunidad Sigo creyendo que es un partido Para que el 9 marque Con Obando Con Fridusevsky Y hasta con el mismo reas Coge un partido Por el panorama previo Que uno dice Si va Oyola Si va Díaz Si va Rojas Es para que abastezcan al 9 Y que el 9 O se coma mil goles O marque Yo si hubiese puesto el polaco Si es que va Para mí Para mí hay solo Un 9 en Barcelona Yovando Usted dice que lo ve verde Yovando Recién Hace unos meses Hablamos del tema Yo no sabía Como era de repente Usted ha visto Alguna definición Dobando Lo hemos visto Acabecear muy bien Salta Salta mucho Pivotea Con la cantidad de minutos Que le dan Con la cantidad de minutos Que le dan Usted como lo califica O Ando en un mano a mano Contra el arquero Como define el Usted lo ha visto Con situación Bueno lo vi en Sudamericano Pero en primera En el Prolímpico Pero en primera Como lo ve esto No ha tenido situaciones El Prolímpico fue un remate Ahí La pregunta es Mano a mano Un abonal y remate No sabemos como define el No sabemos si de repente Espera una gambeta larga O un remate Ahora En los partidos así Yo no tiene que jugar En los entrenamientos Que se ha presenciado Que obviamente Para mi No termina siendo un termómetro El tema de los entrenamientos Porque en los entrenamientos Hay cracks Y en los partidos Es la realidad Pero yo por lo menos Creo que el jugador Lo principal Su mayor virtud Sin desprestigiar Lo otro Es el tema del cabezazo Claro totalmente O sea el juego aéreo Es su fuerte O Ando le pone una pelota Yo creo que Parece complicado Hay veces que no te va a llegar Por el juego aéreo Y yo creo que en ese tipo De partidos O Ando pasa desapercibido Si no le das a un centro Prácticamente no interviene Lo poco que se lo ha visto En primera Le cuesta manejar la pelota Le cuesta descargar O sea Es que primera es otra cosa Igual si es un partido ideal Para él Lo he visto Más bien Que jugando O sea aguantando marca Y descargando Con el compañero Yo creo que Eso si es bueno Porque es un humor igual fuerte Es un humor fuerte Cuando recién En los entrenamientos Lo veíamos chocar con el resto O sea nosotros En la mente teníamos Chuta tiene 17 años Pero Pero es un humor fuerte O sea chuta Yo quiero ver los bandos hermanos Ya que jueguen este partido Ojalá Para sacarse la duda Probablemente Y también que juega Porque si solamente Le lanzan centros Habrá partidos En los cuales No te puedan lanzar Buenos centros Por la presión del rival Y que vas a pasar desapercibido Y creo que no Para mí todavía Es un buen prospecto Todavía es un buen prospecto Claro pero el salto Buen cabeceo ¿Tú crees que es presente Obando? Presente Yo no lo veo presente Todavía no es presente Yo no lo veo presente No sabemos Pero si es un buen futuro Yo creo Es que cuando lo han puesto También Xiomara Así sean pocos minutos Creo que no No ha cumplido tanto Desde el año anterior Entonces no se juega Para la banda Pero bueno En este caso Es solamente centro Centro Dejenme mandar un saludo A Jesse Gordillo Saludos Buen programa A Euro Maldonado Católica Equipo a nivel internacional No da la talla Pedro por acá Un saludo para él Que está en sintonía Yair Gutiérrez Saludos desde México Aguante Barcelona Nos dicen en YouTube Jorge Serrano Un saludo para él Por acá Roger Muñoz Uno de los ganadores Un saludo para él Que también está en sintonía Freddy Enríquez Que también está Antonio Hidrobo Saludos al panel Gary Morán Dice Hola Estoy aquí Por favor Así que bueno Matías Suárez Sí Igualito La verdad es que no lo he dicho Venga 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 Para que la gente No crea que nos inventamos Es que mira Igualito Matías Suárez Él nos estaba escribiendo Por YouTube Oiga Aquí está Venga Matías Suárez Venga acá Venga acá Última hora Hincha de Barcelona Matías Suárez Matías Suárez Está aquí Venga acá Venga acá A ver Su nombre amigo Venga acá Su nombre Matías Suárez Hola buenas Gary Morán Paya Oiga Gary Pero usted Le han dicho que tiene un parecido A Matías Suárez Ah no Recién Recién Bueno Usted es uno de los ganadores Así que Bien felicidades Ya le voy a dar Ya lo voy a dar Opina de Barcelona Opina Acérquese al micrófono Opina Estamos pasando ahorita en un bache Pero se ve que el equipo Vamos a salir de esto Tenemos un buen plantel El miércoles también vamos a salir de esto En Libertadores Vamos a estar ahí Y muchas gracias también a Radio Ronda Por regalarme esta entrada ¿Por dónde andaba cuando llamo? Estaba haciendo un trámite Una notaría del trabajo Ah ya bien Oye opina este igualito Que jugar como Matías Suárez Vamos a salir de esto Está bien Igualito Está bien Lo ha seguido Lo ha seguido Ahí tienes tus dos entradas Y bueno En este caso vaya y disfrute Al Estadio Monumental ¿Con quién va? ¿Con quién va al Estadio? ¿Con quién va al Estadio? Ah con un primo Ah está bien Está bien Mejor que venga con un primo Porque si va por un izquierdazo Después lo enfocan Vaya Vaya Referible Le da una foto con Xiomara Claro Ahí tómese la fotito Tómese la foto con Xiomara Continuamos con los saludos De la gente que está en sintonía Un saludo para Sebastián Fajardo Que está en sintonía Gracias y felicidades Xiomara Amigo suyo No, no ¿Un ruenador? Venga, venga, venga Oye, me gusta Viene en ropa Gary, Gary, Gary Que ya la gente sale del trabajo No, sí Sí, 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 sí Espera, espera Se llama Dani Morán Calle Dani, Dani, Dani Dani Morán Dani, Dani Morán Sí Buenas tardes amigo Venga, de una vez Desfile Saluda a todos Rapito Paso menos entrada ¿Su nombre? ¿En qué programa ganó? ¿En qué programa ganó? Ah, ok Vaya para allá Desfile Continúe Pero bueno, bueno Vamos a ir a la pausa La gente que está en sintonía Un saludo también para Para Juanito Campuzano Que está en sintonía Juanito Campuzano Un saludo para él Y ya volvemos Después de la pausa Para analizar la fecha Dar los pronósticos Y también en este caso La posible alineación Del club Es por MLE Saludos Saludos para todos Los que nos están viendo A través de YouTube Por acá dice Igualito a Matías Grande Mati Dice por acá Por ahí va ¿Sabes que cuando yo Ese no es Matías Es el chuch ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Es el chunta ya Así es No es healing Las críticas es healing Así es Vamos rapidito Antes de irnos a la pausa Recordarles la fecha Fecha ya Fecha número 7 Sí, vamos con la fecha Vamos con la Hasta que nos digan Que hay que ir a la pausa Vamos con el Yo le digo con los partidos El señor Pulson Que arrancó bien A 5 aciertos de 8 La fecha pasada Eso le querían meter 10 Pero es que Para mí no va a alcanzar Pero bueno Sí, ya Por hace rato Bueno, está bien Vamos a hacer ahora también Vamos, no, claro Es que es todo Claro, es toda la Entonces por la esquina No suma nada Entonces Si no envía Si no envía Si no envía Si no envía Si no sume nada Hasta la fecha de 6 Las reglas ya están estableciendo Las reglas están establecidas Así es el año pasado Pueden mandar En este caso Antes de que arranque el partido Luego no se puede mandar Sí No se puede mandar para nada Así que bueno Vamos con la fecha Obviamente si ya Si ya no enviaste este partido Puedes enviar el de los siguientes Pero obviamente no te va a contar el anterior Vamos ahora sí con los partidos de esta jornada De la Liga Pro Arranca el día de hoy Señor Pulson Atento Aguante, aguante Liga con horario también Ah, si quiere yo arranco Ya voy yo No pasa nada A ver Vamos con los partidos Es Orense Orense Muchukruna Partido que se juega Se juega el día de hoy A las 7 de la noche En Machala Así es Vamos con horario 7 de la noche Yo Mucho Vamos con Orense Ay, ay, ay Vamos Vamos el siguiente partido El día de mañana A la 1 de la tarde Aucas Cumbaya Aucas Ganador Aucas El día de mañana Sábado 3 y media de la tarde Clásico capitalino El Nacional Liga de Quito Voy con Liga de Quito Perfecto Mañana 6 de la tarde Barcelona Deportivo Cuenca Voy con Barcelona Perfecto El día domingo 1 de la tarde Independiente del Valle Libertad IDB Independiente El día domingo 3 y media de la tarde Delfín Universidad Católica Empate Empate El día domingo Técnico universitario Emelec 6 de la tarde Emelec Emelec Día lunes 7 de la noche Imbabura Macará Empate Uy, buen partido Y esos son mis pronósticos Ahora empiece Sí, señor Pulson Ya deje gambetear Empate, ¿verdad, Lúcio? Si quiere Vamos, vamos a la carga Orense Muchuk Runa Está último, Orense Va a ganar, Orense Ok Aucas Cumbaya Papá El Nacho Liga de Quito Liga Barcelona Cuenca Bar Independiente Libertad Independiente Delfín Católica Uy C Delfín Técnico Emelec DL, 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 DL Dí Técnico Dice el otro Dí Técnico ¿Qué dice? ¿Usted cómo la ve? Caguas John Caguana dice Caguana ¿En serio? Técnico Técnico Increíble Imbabura Macará Macará Y esos son los frenéticos del señor Pulson Vamos rápidamente con Sergio Basante Partido Orense Muchuk Runa Me toca ese partido por cierto Bien, bien Vamos con El Ponchito Ah, bien Aucas Cumbaya Aucas El Nacional Liga de Quito El Nacional De ahí, bueno Y a Barcelona Póngale Ni preguntarle Póngale Orense Hoy Chega Puede pasar Es que Orense no está bien Bueno Barcelona Cuenca Barcelona Cuenca Barcelona Independiente Libertad ¿Barcelona? ¿Cuál? Independiente Libertad Independiente Independiente Es que acá me queda viendo Barcelona Del fin católica Del fin católica Empate Técnico Emelec Ay, ay, ay Para mí Emelec Imbabura Macará Imbabura Chuta Eso está complicado Empate Bueno Xiomara Vamos con usted Rapidito Copi pega Copi pega Medio complicado Orense Muchurruna Pero no Madre Orense Pero si Ya dijimos los tres Ya tienen que haber pensado Ahí No seas metido Que contigo no es A ver El señor Caguana Es la respuesta De Xiomara A ver Sí, por si acaso Orense Muchurruna Empate Aucas Cumbaya Aucas El Nacional Liga de Quito Lede U Barcelona Cuenca Barcelona Independiente Libertad IDB Delfín Católica Delfín Católica Delfín Algo Técnico Emelec Técnico Emelec Voy a ir con Emelec Imbabura Macra Imbabura Y esos son los partidos El día Que arrancan En esta fecha Número 7 Sí, señores Fecha 7 Increíble Cómo pasa el tiempo La mitad de la etapa En este caso Ayer Eso es una realidad Lo que decían No me acuerdo Creo que tú lo decías Al ser solamente Ida O sea 15 partidos Ya estamos en la mitad Ya estamos en la mitad La mitad se viene en la recta final Antes exigíamos Que sea rápido el torneo Y ahora mira Qué rápido pasa todo Ya vamos a la fecha Número 7 Y bueno En este caso Yo creo que ahí Ya se comienza a encaminar A pesar de partidos postergados Que sí pueden marcar una diferencia Porque hay tres equipos Que creo que pueden pelear La parte alta de la tabla Pero bueno Vamos a la pausa Usted le puso Técnico Emelec Le puse Emelec Está acá Usted también Creo que Yo sinceramente Cagó Me quiere hacer la grande acá Yo creo que en este caso No me sorprendería Igual usted está viendo la lógica Sí A sumar algo No, le estoy diciendo Usted está viendo la lógica Porque según los dichos Técnico que debuta Gana Según la lógica de algunos Pero yo he visto miles que pierden Pero bueno En este caso Debuta Paul Vélez No hay mucha garantía No, no Eso yo Pero bueno Lo que la gente dice Vamos a la pausa rapidito Y ya regresamos Más de Guadalajara Más de Guadalajara Más de Guadalajara ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! Tu adicción es el fútbol Cada jornada El fútbol Altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo En la oficina En todas partes La habilidad De las 24 horas Los 365 días del año Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda La radio redonda La radio redonda Golazo de radio 99.3 99.3 Tu adicción es el fútbol Cada jornada El fútbol Altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo En la oficina En todas partes La habilidad De las 24 horas Los 365 días del año 5 días del año Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Vecino No seas malito Pásame el balón Que se cayó en su patio de atrás Mientras el vecino Nos pasa el balón Nosotros nos vamos A un espacio publicitario Convierte tu pasión Por los deportes En premios con Bet 593 Regístrate en la casa De pronósticos De lotería nacional Y te regalamos Hasta 300 dólares Para pronósticos deportivos Y giros gratis Con tu primera recarga No lo dudes más E ingresa a www.bet593.es Para empezar a ganar Regístrate ahora Bet 593 Un producto de lotería nacional Si vuelven a hacer Las pelotas En las ponchos Ya verá El vecino Ya nos pasó el balón Vamos a seguir jugando Fin de Espacio publicitario La radio redonda La radio redonda Golazo de radio 99.3 99.3 La radio redonda 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 Barcelona Ahora más que nunca Un solo ídolo Un solo corazón Un solo escudo Un solo objetivo Seguir luchando A lo ¡BARCELONA! Juntos Un solo puño Barcelona ¡BARCELONA! 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 Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda ¡BARCELONA! 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 Ahora sí, bueno En este caso Me quedé con la duda De lo que querías comentar Andrés Del tema De Talleres Sao Pablo Un detalle Que dijiste Que pasó en ese compromiso A veces cuando uno quiere ver Todos los partidos Es difícil Yo por ejemplo Mira Yo vi el primer tiempo Católica Cruzeiro Que fue el que escogí Entre comillas De los ecuatorianos Pero no me gustó mucho Y el segundo tiempo Por ser el independiente Y en este caso Ese fue el que vi Más que nada Estaba entre ese partido Y el de Talleres Sao Paulo El partido estaba parejo Hasta que se dio Esta situación Curiosa Tuvo que hacer Dos cambios El técnico de Sao Paulo Por lesiones De sus jugadores Minuto 26 26 y 29 Ya Dos cambios forzados Y dos ventanas quemadas Y se lesionó Un tercer futbolista Ya cuando está En los adicionales Que siguieron Ocho minutos Y el tomó la decisión De no hacer el cambio Porque si no Ya se quedaba Sin ventanas Y sin cambios Y jugar esos Ocho minutos Con uno menos Para hacer el cambio Yo hubiese hecho lo mismo Soy sincero Hacer el cambio En el entretiempo No ocupabas ninguna ventana Y te quedaban Dos futbolistas Para hacer un cambio En el segundo tiempo Si tu creas Si es de dos jugadores O de uno Y en esos Ocho minutos Se va con todo Talleres Con uno más en cancha Y ahí le hacen Ahí cambió el partido Y le daban Pablo Los comentaristas Yo hubiese hecho lo mismo Yo también hubiese hecho lo mismo Esperar los ocho minutos General luego de la guerra Correcto Porque en este caso Si habías hecho dos cambios Pues te quedas sin ventanas Te quedas sin nada ya Sin otros cambios Jugar 45 minutos Sin meter mano En el partido Probablemente No sé Usted que habías hecho Bastante Es que es una situación Complicada De ahí Si que hacía No que es complicada Si no Yo creo que toca ahí Hacer el cambio Para mí Claro Ya sabes que metió San Pablo O sea que Hizo el gol Entonces si Yo voy a hacer el cambio No no Pero es que Todo cuenta Pues en este tipo De torneos internacionales Todos esos detallitos cuentan Claro No sabemos que iba a pasar Pero si metía el cambio Y no le hacían el gol perfecto Y en el segundo tiempo Se le lesionaban dos jugadores Y ya no tenías ventanas Y ya no tenías cambios Ahí sí ¿Por qué hiciste el cambio? Pero te pregunto No ya Pero a ver Te pregunto No Estábamos suponiendo Lo que iba a pasar En el segundo tiempo Y estábamos suponiendo También Que no sabíamos Que iba a ser el gol Claro Pero Antes de esas dos Suposiciones ¿Qué tenías? Una realidad Claro La realidad era Que tenías un jugador lesionado Y la realidad es que te quedabas Ya sin variantes Para el segundo tiempo A lo mejor Se encontró Si igual te hacían el gol No tenías como No tenías revulsivos Para el segundo tiempo Sinceramente Yo creo que Es una situación Por eso digo Difícil Donde no lo pudo culpar Porque Lo más lógico Era De pensar En lo que se venía Más adelante Lamentablemente Le llegó el gol En ese rato Y él creyó Que bueno Ya estos minutos Lo voy a aguantar Y no No pudo No pudo El partido La verdad Estuvo bastante bueno Sobre todo En el segundo tiempo Estuvo bueno De hecho Sobre el final Casi se armó Una polémica Porque pedían Que era gol Y estaban revisando Esa acción Antes del tiro de esquina Que la salvó El arquero de talleres Y luego Hay una acción En ese mismo tiro de esquina Que pega en un jugador Y que parece que es mano Y la pelota va a la mitad De la cancha Y el área otro día señala Que se acaba el partido Pero luego les dice Espérate Espérate Que me están señalando Algo del VAR Y los de talleres Le cayeron A decirle Que lo termine Que lo termine No solo contra talleres Ahora si Contra Sao Paulo Lo que hacía Eilinguer otro día Ahora si toma fuerza Si talleres viene Y le gana acá a Barcelona Mori Tutti Se acabó Chao Para Barcelona Si pues Porque pasaría Sao Paulo Le saca 6 puntos talleres Tendría que apuntar A Sao Paulo Es difícil Y estos equipos Creo que van a ganar Allá en Chile Para mi los dos Van a ganar en Chile Los dos Pero bueno Igual es un partido de local Barcelona puede ganar De talleres también Tiene que apuntar a eso Le puede ganar Si o mal Usted que hubiese hecho ahí El bombillo El bombillo Vamos con la posibilidad de mención Pero que hubiese hecho usted Seguro también O le va a seguir al señor Basante Era difícil Díganos Usted hacía la variante O esperaba el segundo tiempo Esperaba el segundo tiempo Si Es que yo también Hubiese esperado el segundo tiempo Patea los que pise Basante Si Espera Patea 3 contra 1 Dale con los MLEC Para que yo no te sienta No rapidito Rapidito Con la posibilidad de mención Del club es por MLEC El señor Andrés Caguana Ya está listo para el gym Nos dejó la posible alineación Para la gente que no escuchó ayer el programa Él ya decía Y mantiene ese posible once Pedro Ortiz en el arco Romario Caicedo Luis Fernando León Con Aníbal Leguizamón Gustavo Cortés La mitad En la mitad de la cancha Cristian Héroes Con Marcelo Melli Por la banda derecha Iría JJ Sánchez Dice Esa era la media duda JJ Sánchez Confirmado Por izquierda Él tiene igual sus dudas Hay que decirlo Entre Rivero Y JJ Sánchez Por la banda izquierda Ruiz Gómez De media punta Washington Corozo Y de punta Iría Facundo Castelli Que tiene justamente En este caso Ya cuatro amarillas Si le sacan una más Venga Venga por acá amigo Si puede Si puede Para acá ¿Qué visito? ¿Es para acá? ¿Tienes su cédula? Entonces venga 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 Pasa para acá Uno de los ganadores Justamente ya vino a ver Rapidito sus entradas ¿Puede ahí hablar? Si Siéntese ahí Déjame ver ¿Puede hablar al micrófono? ¿Cómo le va amigo? Bien, bien Gracias Rapidito llegó Sí, sí Sí está Sí, estaba cerca Estaba aquí en la alborada Raúl Martínez Vaqueroso ¿Listo para ir a el monumental? Así es A ver ganar al equipo ¿Cuánto van a Barcelona? 2-0 ¿Usted dijo el de Friseu que es doblete o no? Sí, exacto Porque no meta la mano No No, no, no No voy por la No voy por la No voy por la Bueno, entonces Esperemos que 0-0 el partido Se hace poner mal Oye, le hiciste cambiar El pensamiento Ahí están las dos entradas Amigo Para que vaya Y disfrute A Palco 6 A Palco 6 Vaya y disfrute ¿Con quién va? Del partido Con mi hijo Que es Barcelona Chéverísimo Muchas gracias Por estar aquí Y seguir a la radio Gracias a la radio Rebando también Cuídese Buen día Vaya Vaya súper bien Bueno Te pregunto Andrés Sergio Siumar Sigue con el mismo En el tema En el tema defensivo Creo que falta Un poquito más Y eso también Tiene que ver Con instrucciones Del técnico Para que ellos Puedan colaborar En ataque Los medios De los centros Sánchez Podrían dar Podrían dar Podrían dar De la pelota Más opciones Generadas ¿Por qué? Porque Castelli Ha demostrado Que es movedizo Justamente Lo que no tiene La Yoy Pero Yoy Tiene el gol Yo sigo creyendo Que ese W9 Va a ser poco abastecido Y sobre todo ¿Por qué va a ser Poco abastecido? Porque Washington Corozo No es que es El abastecedor El número 10 El enganche No es que Porque sería El que lo reemplaza Pero sí Creo que Melek Necesita de un jugador Que ayude un poco más En la mitad de la cancha Es decir Retrocediendo Para darle Por lo menos Un poco de respiro A Herbe Y a Meli Porque sin ese jugador Le cuesta muchísimo Le cuesta muchísimo Yo veo A cada vez A Washington Corozo Más jugando de interior Que jugando de media punta Claro Lo veo mucho más Haciendo eso Que jugando Y de llegador Entonces Ese tipo de cosas Yo creo que Por eso Creo que La opción de Chamba Sería algo interesante Está bien Ahora ¿Qué puedo opinar de Melek? En Melek No En Melek Creo que Tienen menos dudas Pero En esas En esas dudas Es por un tema 100% de rendimiento Sí Mucho rendimiento Ahora Yo lo he visto Por ejemplo A Chamba Me parece que es un buen jugador Que siempre tiene claridad Cuando tiene la pelota En sus pies Pero Como que todavía Le hace falta Un poco más El de participar Con el equipo Y cuando No tiene la pelota Es un jugador Que muchas veces Se pierde O sea No quisiera deciros uno menos Porque eso daría una grosería Pero Defensivamente Te aporta menos En ese trabajo Cuando no tiene la pelota O sea Chamba Chamba con la pelota En los pies Marca diferencia El último partido Que recuerdo Haberlo visto Que generó Una ocasión clarísima Fue la que le puso La Gioia Que terminó en el palo Contra Orense Y eso pudo haber cambiado Todo el partido Y a lo mejor Si hacía el gol Se hacía el gol ahí Ganaba Con los tres puntos O sea la Gioia define bien Y Chamba La pelota que le puso Es una genialidad O sea El vio Clarito el panorama De lo que tenía que hacer Para pasarse a la Gioia Lamentablemente Esa acción no se aprovechó Y creo que Trasciende menos Pero es un gol así Porque a Coroz No trajeron para esa función A Washington No si A inicio de año Para jugar en ese puesto Jugar media punta O de punta Porque mira Que si tú vas A nombres De extremos MLG había traído Cuatro Y a Manchita Coroz Y cuatro me refiero Ruiz Gómez JJ Sánchez Que se quedó Rivero Y Michael Solís Y buscaban Y a mí me sorprendía Porque más lo buscaban Hasta como punta Que no compartía Para nada Pero creían Que Washington Coroz Como jugaba en Pumas Media punta Lo trajeron también Para eso Eso si se que Lo trajeron para eso No se si es su mejor Función o no Pero Falta en nombre Y no en media punta Y no crees que No crees que Novoa Más o menos era para eso O sea en nombre Tendrás que esperarlo No pues Pero digo antes Que buscaron Ahí ahorita ya no puedes Contratar a MLG Pero creo que lo buscaron También para eso ¿Tú crees? Pobre Castelli Pero abastecen tan poco Castelli No porque Novoa es un crack Pero si usted le va a dar Ese puesto a Novoa De ser el El más cercano a Castelli Pobre Castelli Está pidiendo Este Acompañamiento Y si Novoa Lo tienen pensado Pondrán en ese puesto Cuando se recupere Cuando se recupere Y el otro era Riccardo Es que hay que decir Que Riccardo Te llegaba con esa función Tenías a Chamba Y te llevó Novoa En papeles Pero Riccardo Te no rinde para nada Chamba Yo también tengo Más allá de que me verse Un gran jugador Opino lo mismo Que con Obando Aún yo los veo Bastante verdes Sí Más allá de que Chamba Un poco más Porque ya tiene Más trayectorias Más grande Perfecto Pero aún Yo no es que lo veo Tan consolidado Tiene mucha calidad técnica Pero de ahí En ciertos tramos Es un Rezabala más Y ustedes lo entenderán Rezabala Buen pie Zurdo Justamente Buenos pases Pero ya en partidos bravos Lo desplazaban Por corpulencia O sea que usted a Rivero Lo pone como tercera opción Por la banda derecha ¿Por qué? Segundo Solís Solís lo quiere poner Solís Yo creo que en este caso Primero Solís Que puede entrar por Sánchez Más que nada Es que yo realmente Creo que Michael Solís Sánchez y Rivero Me quedo La verdad que los dos igual No hay mucha diferencia Tercera opción No hay mucha diferencia Que Rivero Un partido local Por lo menos que vaya de titular Para verlo realmente Pero yo no lo he visto bien A Rivero tampoco Hasta el momento Pero bueno Ya tenemos que irnos Ahora sí Es viernes señor Bulls Es viernes Gracias a Dios Tranquilo Huanchaca Le dice para acá Palito Pizarro Tranquilo Tranquilo Oye eso No pues mañana Hay que estar en la cobertura Es de temprano Claro La asamblea De ahí está O sea mañana Vamos a trabajar Todo el día No puedes alzar el codo Dos pero suave Suave Todo el día Concentrado Tienes que concentrar No pues mañana Después del partido Ya Cuando tenía 25 años Cuando no estaba casado Más claro Cuando no estaba casado Y le dan permiso Yo creo que es eso Pero bueno Nos vamos Un saludo a la gente Gracias por comentar Nos vamos Disfruten el fin de semana Chao Tenemos que kalau No puedes comer No puedes comer Nițe Nițe Ni- Ni Ni- 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 Joder, te mata bien la vida Jugando en la ciudad Jugando en la ciudad Tu adicción es el fútbol Cada jornada el fútbol altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo, en la oficina, en todas partes Rehabilitate las 24 horas Los 365 días del año Escuchando la Radio Redonda Escuchando la Radio Redonda Escuchando la Radio Redonda